Para el personal de salud de la ciudad de Bilui, la jornada de vacunación es de suma importancia para las familias costeñas. Es importante la participación activa de los brigadistas de salud, ya que a través de ello hacemos coordinación de visita casa a casa para hacer concientización a la familia. El gobierno de Nicaragua garantizó las vacunas que protegen de 17 enfermedades en esta jornada 2023. Lester Humphreys explica por qué él acompañará a los brigadistas casa a casa en el barrio donde él habita. Durante 20 días el Ministerio de Salud en el municipio de Puerto Cabezas espera vacunar a 42.326 personas. Desde Bilui, para Crónica TN8, informó Elvin González. Con un enorme ejército de batas blancas conformados por miembros de la red comunitaria, personal de salud y estudiantes de enfermería de Huracán Las Minas, el gobierno de Nicaragua aplicará en la región del Triángulo Minero más de 100.000 dosis de vacuna. Más de 72.000 niños de 1 a 10 años con su dosis de antiparasitario. Más de 41.000 niños de 6 meses a 5 años con su dosis de vitamina A. La importancia de la vacuna es que va, tiene su vestido preventivo para que no te afecten virus, no te dé alguna enfermedad. Y pues la universidad está en diferentes actividades que el Ministerio de Salud promueve. Como futuros profesionales de la salud, es nuestra responsabilidad atender a las personas. Desde Ciuna, les informó José Gard en Crónica TN8.